Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte una bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? Te digo rápido, es el reto más grande por hacer la biblioteca de conocimientos hispanos. Voy a leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos aprendidos. No importa en qué momento, no importa en qué situación, todos los días hasta leer mil libros vamos a hacer este reto. Mil libros en mil días, ¿por qué? Por dos razones principales. La primera de ellas es que aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Así que necesitamos aprender más para tomar mejores decisiones y obtener las mejores cosas de nuestra vida, lo que deseamos, lo que queremos conseguir a cada segundo. Además de eso, la segunda razón y más importante por la cual hago el Club de la Mente es porque quiero inspirarte, quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a que puedan darse cuenta de que son capaces de lograr sus objetivos. Porque si me ves a mí transmitiendo todos los días, leyendo un libro por día, compartiéndote los conocimientos, haciendo algo aparentemente imposible, entonces tú también lo puedes hacer. Tú también puedes lograr todo lo que quieras en tu vida. No importa en qué ámbito, lo puedes hacer. Ronin, saludos, qué bueno que están por aquí. Gracias por estarse conectando. Gracias por empezar a compartir. Lewis desde Nueva York. Saludos. Gracias por empezar a compartir. Acuérdense que cada episodio queremos romper récords. Cada episodio queremos incrementar esta comunidad. Cada episodio queremos llegar a un corazón más, a una mente más, que nos permita alcanzar estas grandes cosas. Saludos, Sally. Saludos, Juan. Realmente la razón por la cual hago el Club de la Mente no es para llegar a miles de personas. No es para inspirar a miles de personas. Es simplemente para... ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué bueno que estás por aquí, Mauricio! ¡Saludos! ¡Nuevo día de mentoría! ¿Qué más dice? ¡Saludos! Wilmer, gracias por compartir. Liliana, gracias por estar aquí conectada. ¡Qué bueno que ya están por aquí! He estado compartiendo las transmisiones en diferentes horarios. Voy a empezar a transmitirlas en la medida de lo posible, en un solo horario, aproximadamente un poco más temprano que ahora, como a las 8 de la noche, para que todos puedan estar más aquí en línea, ya que hay otras actividades muy importantes que hacemos después. Entonces, miren, chicos, vamos a estar hablando hoy de cómo desbloquearte de la confusión. Alex, saludos para ti. Zahid, saludos. Enséñame a hacer plata, dice Zahid. Visita nuestras páginas, gabrielblanco.net o millonarioselinternet.com si quieres aprender a ganar dinero. Saludos, David. Saludos, Julián. Y saludos, Zahid, otra vez más. ¿Cómo desbloquearte de la confusión? Si eres una persona que no sabe hacia dónde va, no sabes, te sientes como frustrado, te sientes como deprimido, como cansado, como que siempre es lo mismo, como se repite el ciclo una y otra y otra vez y no encuentras la solución a los problemas. Pues bueno, de eso te voy a hablar un poquito el día de hoy. Un libro que me gustó bastante. Simple, la verdad, pero directo. El conocimiento que tiene no es muy profundo, pero es bastante claro al respecto de cómo eliminar las confusiones en la vida. Saludos, Liberio. Qué bueno que estás por aquí. Gracias por comentar y compartir. Siempre queremos romper récords. Siempre queremos aumentar la comunidad. Entonces, bueno, como te decía, algo muy importante que quiero mencionar hoy. Rafa dice, te amo. Ana, Karina, por fin te ubico. Gabriel, te sigo. Eres directo y a la vena. Gracias. Pues sí, esa es la razón por la cual hago el Club de la Mente, chicos. No es ni siquiera para llegar a millones de personas. Es sencillamente porque cada día quiero demostrar cómo durante toda mi vida hice el esfuerzo necesario para conseguir lo que deseaba y dejarlo como una marca para ti. Sencillamente, que sepas que si todos los días haces todo lo posible, hasta el cansancio y más, algo va a quedar para alguien. Saludos, Macedo. Qué bueno que estás por ahí. Yair dice, buenas noches. Eres una leyenda. Gracias por ser el mentor. Gracias. Qué bueno que estás por ahí. A Omar, gracias a todos ustedes. Ganar dinero como afiliado tuyo. Visita nuestras páginas, millonarios en internet.com, imperioinfoproductos.com. Siempre lo digo. Visita nuestras páginas y ahí vas a aprender. José Manuel, saludos desde la equipa. Gabriela, saludos para ti. Entonces, de eso vamos a hablar hoy. Si te sientes bloqueado, si te sientes que no estás avanzando en tu vida, ¿qué tienes que hacer? Y sobre todo, ¿cómo trabajan las personas más inteligentes al respecto de este tema? Cuando se sienten bloqueados, cuando se sienten deprimidos, cuando se sienten frustrados. ¿Qué harías tú? O déjame tu comentario aquí. Saludos, 30 días de disciplina. Eso me encanta. Que sepan que son 30. No son 5 días, ni 7, ni 20, ni 40, como dicen los científicos, 67. Son mil días de disciplina. Mil días de hacerlo todo. Aunque te duelan los ojos, aunque estés cansado, aunque estés viendo otro programa de televisión, vienes para acá y observas el Club de la Mente. ¿Por qué? Por respeto propio, aunque sea. Sí, porque quieres ser más extraordinario. Porque quieres decirme, hey, yo hice el Club de la Mente. Un enorme abrazo para ti también. Bien, saludos, 30 días de disciplina. Y déjame tu comentario entonces, si alguna vez te has sentido frustrado, si alguna vez te has sentido deprimido, si alguna vez te has sentido que estás confundido en la vida. De eso vamos a hablar el día de hoy. Si alguna vez te has sentido bloqueado, atorado, atascado, estancado. Déjame tus comentarios. ¿Qué dice aquí? Sería bueno que hables un día cómo manejar los sentimientos para alguien que quiera hacer dinero. Puede ser un talón de Aquiles para miles. Gracias, Ana Karina. Hoy te voy a dar un pequeño, pequeño tip al respecto de eso. De cómo manejar tus sentimientos para hacer dinero al final de esto. Cómo manejar tus sentimientos para desbloquearte. Porque fíjate, al final de todo, esas emociones bloquean sí que hagas más dinero. Esas emociones bloquean sí que tengas más salud, que tengas mejores amistades, que te sientas más feliz todo el día. Hoy te voy a compartir mi perspectiva personal. No sé si es cierta o no es cierta, mi perspectiva personal al respecto de cómo debes tratar esas emociones y cómo liberar esas emociones para poder tener grandes resultados en tu vida. Bueno, es más simple de lo que te imaginas. Sigamos avanzando entonces, chicos. Tengo una nueva computadora, entonces no entiendo muy bien todavía cómo funciona. Así que si estoy viendo mucho hacia abajo, tú sabes que aquí tengo una computadora con la guía de lo que estoy diciéndote todos los días. Es de las notas que tomé del libro que leí. Algo muy interesante. No es el esfuerzo el que soluciona un problema muchas veces. Es tener una nueva perspectiva. Es encontrar una nueva manera de hacerlo. Es encontrar un nuevo camino totalmente distinto al que habías trabajado antes. Saludos Laila, Juan Carlos. Tener algo totalmente distinto por ahí es muchas veces la solución. No solamente seguir hacia adelante, hacia adelante con los ojos cerrados, como una cabra, ¿no? Que solo le das hacia adelante con los ojos cerrados, literalmente. Sino que puedas encontrar diferentes caminos. Encontrar una nueva opción para lo mismo que quieras hacer. No cambies tu meta. Puedes cambiar el plan, pero nunca cambies tu meta. Ahora este año que todos tienen propósitos y todo ese asunto. Pues bueno, la meta no la cambies, cambia el plan. Si es que tienes algún problema, si te sientes bloqueado. Mil días de triunfos, dice Lisette. Así es. Cada día de estos es un triunfo. Cada día llegar a uno de ustedes. Cada día motivar a alguien. Puede ser que se haya peleado con su familia. Que se le hayan despedido del trabajo. Que haya ganado menos dinero de lo que pensaba. Que haya recibido una mala noticia. Lo que sea. Cada día que llego a un club de la mente y alguien se siente mejor por eso. Eso es un triunfo, ¿sabes? Eso es un triunfo. Que dice Skyland. Saludos, buen tema. Qué bueno que estás por aquí. Gracias. Pero como te decía, no es el esfuerzo lo que soluciona problemas. Es una nueva perspectiva. Un nuevo camino. Encontrar algo diferente a lo que habías hecho. Si sigues haciendo lo mismo, no vas a conseguir nada diferente. ¿Cómo encontramos nuevas perspectivas? ¿Cómo encontramos nuevas maneras de pensar? Ahora te voy a decir a continuación. La primera es la calma. Eso no está por aquí. La primera es la calma. Necesitas estar calmado. Necesitas estar tranquilo para encontrar soluciones en la vida. En la desesperación no se encuentran respuestas. En la desesperación no se encuentran soluciones. Y si se encuentran, no son las mejores las que se encuentran. Por ahí he escuchado muchas frases. Una frase con la cual estoy sí y no de acuerdo. Es, por ejemplo, los diamantes se forjan bajo presión. Sí, es cierto. Los diamantes se forjan bajo presión. Más no es necesaria la presión para forjar un diamante. Científicamente no lo es también, además de eso. Para quien no lo sabía, nada más repetía una frase. Bueno, chicos. Entonces, hay muchas cosas muy interesantes sobre ese tema, pero no vamos a hablar sobre esto. Saludos, Luis Blanco. Tenemos el mismo apellido. Saludos, José Manuel. Saludos, David. Qué bueno que están por aquí. Entonces, imagínense encontrar la nueva perspectiva. Y el primer paso, como ya les decía, es tener calma, tener paciencia, aprender a ser una persona calmada, serena y a mantener el centro sin importar cuál sea el problema. Por más grande, por mayúsculo que este problema sea, lo primero que necesitas es tener calma. Y anótalo, déjamelo como comentario aquí. Realmente, si quieres encontrar una solución, en la desesperación no se encuentran soluciones. Si has visto en una película que por ahí alguien dijo que en la desesperación, en su momento más profundo encontró una solución, pues sí, es probable que lo haya hecho. No es la mejor manera. No es la manera más inteligente de hacerlo. Saludos, Frank. Saludos, Gonzalo. Qué genio, Gabriel. Saludos desde Argentina. Saludos, David. Tener calma. Así es. Déjame ese primer hashtag de la noche. Hashtag tener calma es el primer paso. Si quieres trabajar de manera inteligente, si quieres desbloquearte, necesitamos hashtag tener calma. Es lo primero que necesitas. Realmente no puedes desbloquearte en la desesperación, en la depresión, en la angustia. No puedes desbloquearte en estar viviendo todo el tiempo un problema tan tremendo. Así es. Tener calma. Eso es lo primero que necesitamos, chicos. No podemos encontrar soluciones en el ajetreo de la confusión. Maritza dice, saludos. Qué gusto verte por este medio. Muchas gracias. Saludos para ti también. Entonces, sigamos avanzando. Algunas cosas. Algunas veces, más bien, las cosas no están saliendo bien. Las cosas en la familia, las cosas en el amor, las cosas personales, internas, de mí, solo yo en el mundo. Las cosas de dinero, del trabajo, no están saliendo bien. Y algunos dicen, estoy bloqueado. Estoy bloqueado. ¿Cómo le haces para desbloquearte? Bueno, por ahí están comentando ya. Tener calma. Dalai, dice el Iberio. Tener calma, dice Juan Carlos. Muchas gracias por sus comentarios. Ustedes saben que son mi inspiración. Yo hago eso. Si tuviera cero personas al día, aún así lo haría, la verdad. Pero lo hago por ustedes. Si tengo una persona al día, yo lo hago por una persona al día. ¿Qué más? La situación. ¿Cuál es el verdadero problema y encontrarlo? Después de que ya descubrimos que tener calma es el primer paso, el siguiente elemento es determinar cuál es el verdadero problema. ¿Cuál es esa situación? Encontrar la pieza que falta. Encontrar el elemento que no está funcionando bien. Sencillamente. Internalizar, si es que existe la palabra, en dónde están las fallas. En la vida. Y darse cuenta. Eso requiere mucho detenimiento, chicos. No requiere pasar pruebas extremas. No requiere ir al desierto. No requiere pasar una semana bajo la lluvia. No requiere ponernos toallas calientes en las manos. Lo que requiere es tener calma y hacer un análisis profundo. Para darnos cuenta de dónde están los problemas en nuestra vida. Te sientes bloqueado, te sientes frustrado, te sientes que no sabes hacia dónde avanzas. Tienes que pararte, reflexionar y ver qué está pasando con tu vida. Así que el segundo paso, después de tener calma, chicos, déjenme su hashtag una vez más. Acuérdense que tenemos que romper récords en cada episodio. Es reflexionar. El primero es tener calma. El segundo es reflexionar. ¿Quieres desbloquearte en la vida? Hay miles de maneras. Pero primero, tener calma y reflexionar. Elevar la energía positiva, dice David. Por supuesto que sí. Ustedes saben que muchas personas dicen, ¿Ustedes por qué hacen el club de la mente y parece que gritaran? Por supuesto que sí. Siempre está la energía ahí. Pero sigamos avanzando aquí. Tengo una nueva computadora, por eso no. Ahí está. Hay cuatro situaciones que pueden surgir aquí en el momento de querer desbloquearse. La primera de ellas es que sabes hacia dónde quieres ir, según el autor de este libro, pero simplemente no te estás moviendo a ningún lado. Tienes muchos conocimientos, pero no los estás usando. Imagínate. Sabes hacia dónde tienes que ir, pero no te estás moviendo. Esa es una de las situaciones o maneras en las cuales puedes estar bloqueado. La segunda manera es cuando no logras elegir lo que quieres hacer, lo que tienes que hacer. ¿Qué dices ahí? ¿Te estás construyendo ingresos pasivos? Claro, sí lo estamos haciendo. Reflexionar es el segundo paso. Así es. Cuando no logras elegir qué es lo que tienes que hacer, hacia dónde tienes que ir y haces un poco de todo. Entonces no estás acercándote a los resultados. ¿Qué dice Ana? Las parejas a veces bloquean puesto que desean una pareja que les dé más tiempo, pero nosotros andamos obsesionados con el trabajo y el emprendimiento. Claro, hay que estar obsesionados con todas las cosas en la vida, realmente. A lo que tú no le dedicas tiempo, no lo tienes. Si quieres tener dinero y no le dedicas tiempo, lo pierdes. Si quieres tener una pareja y no le dedicas tiempo, la pierdes, se la lleva a otro. Si quieres tener dinero y no le dedicas tiempo, lo pierdes, se lo lleva a otro, sencillamente. Lo que quieras, dedícale tiempo. Y aprende a obsesionarte con todas las cosas a la vez. Para todo puedes encontrar tiempo, chicos. Pero todo eso es cuando estás sereno, cuando estás calmado. La confusión empieza cuando termina la calma. Y anota esa frase. La confusión empieza cuando termina la calma y la paciencia. Gracias, chicos, por estar conectados aquí, por estar compartiendo.